¡Comando! Nada más quiero decirte Vaya cabrón, te estás preparando yo un chingo, güey Esto no va nada más para ti Sino cualquier cabrón que se atreva a retarme Por lo que me ha costado un chingo Así que, pa'l que guste y mande Aquí está, no más que no, nada más es darse chingazos O que le hace lo que sea su chingada gana Es nada más coco, cabrón Pero bueno ¿Cuánto te costó? Te la traigo eléctrica, culero, si quieres Ahí la pagas tú, porque está muy bien Ey, mira pinche demon No seas pendejo para hablar No, chingas a tu madre, güey Con todo respeto, tu mamá no tiene la culpa Ey, cabrón Vamos a ponerle más interesante este pedo Si quieres, para la próxima fecha Máscara contra Cabellera Ey, pendejo, voltea cuando te estoy hablando Mira Ey Para darte todo el kit completo Chimuelo y pelón De por si te estás bien feo, cabrón Te vas a ver más No te quieres, pues De una vez, culero